Sí, 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 por ejemplo, pues, hijoputa que esté llevada la hijoputa, tome 100, 200, 300, no sé qué capacidad tenga, porque yo manejo mucha plata, háble y háble, se sostiene, usted es tú, usted es tú, y si es tú, y en la reunión, y a dónde, y tim, 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 y sacando eso usted, o simplemente yo le manejo un principio de Portugal para que la fiscalía lo saque, y se lo tenga como una protección de este tipo, y háble, mi querido, qué le puede pasar, ya está metido en la hueca, lo que le estoy dando es una salida.